Buenas palabras de José, que le puede decirle José de esta travesía, no tenga miedo, dale, esto va para YouTube, unas palabras, usted es la esposa de papá y nene, verdad, unas palabras, esto va para YouTube, no, usted va en un rino, verdad, usted va en la Cherokee, uuuh, y la nene, la nene, tenemos los fuentes de aquí, los que la calibran, estos son la gente que la calibran, que calibran eso, la wheelen, ese motor se lo regalo al Figueroa Gosto, quien, quien le regalo el motor, Figueroa Gosto, uuuh, aquí estamos en, esto es la, este, como es que se llama, este, el malecón, estamos en malecón, estamos en, como es, como es, el carnaval acá, uuuh, aquí estamos, verdad, estamos esperando las máquinas, va a calibrarla, yo lo voy a grabar, esto va para YouTube, señoras y señores, uuuh, si, uuuh, un poquito igual, uuuh, va a calibrarla, cuidado con los carros, ese es el hombre que nos resolvió, la cuestión esta, de la, del chip del celular, está llegando alguien ahí, la va a calibrar, calíbrala, amores, calíbrala, jajajaja, esta es parte del bonche de Puerto Rico, estamos aquí, mi Figueroa, José, este, sehr, engañadro, este es, el de , diaguaba, mayagüers, este es las piedras, este es, ustedes lo conocen, este es el cunado, que está ahí tratando de resolver, está asustado porque cree que el puentrano va a llegar de él, si pueden ver ahí viene, le voy a dar un zoom a la, al ferry eso que está allá atrás del ferry, Aquí es el embarque, aquí es que va a llegar todo, seguiremos transmitiendo directamente desde aquí de Santo Domingo, está brutal mi gente, los que no han venido a Santo Domingo tienen que ver esto, es impresionante como trabajan esta gente por quizás 5 pesos, quizás hasta por menos es que no nos podemos quedar, el que tiene trabajo en Puerto Rico, gane lo que gane es bueno vamos a seguir grabando ahí viene, uy la vento vamos 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 bueno, seguiremos informando desde aquí de Santo Domingo, pronto la carrera empieza mañana a las 8 de la mañana